Una acción terapéutica que hicimos a unos pacientes enterrándolos. Recuerden ustedes que la terapéutica de enterramiento es una de las terapéuticas fundamentales para la salud humana. ¿Ok? Para el descargue de iones. Para pasar o mutar ciertas sustancias nocivas, perjudiciales. Ciertas cargas, ciertos miamas, ciertas larvas, ciertos fluidos a la tierra. Ciertas cargas emocionales a la tierra. Ciertas cargas ultrapositivas, ácidas a la tierra. Y esta terapia es necesaria para los pacientes. Donde no se puede enterrar, se puede hacer lodoterapia o arcilloterapia. Que es colocar greda en las zonas del cuerpo del paciente. Especialmente en la zona a nivel gastrointestinal. Para ayudar a sacar esa energía mórbida. Y ayudar a la desinflamación desde la parte externa a la parte interna cuando se coloca arcilla. Por decir, en la zona de abdomen, en el colon. Pero donde podemos enterrarlos, pues, hacemos esta terapia para que el paciente descargue mucho más rápido tanto los iones. Y suelte y se transmute mucha suciedad que tiene encima pasando a la tierra. Esta, pues, es una de las técnicas que nosotros manejamos. Y de acuerdo al paciente, pues, nosotros se la realizamos en directo a la tierra. Es como decir, el comienzo de la terapia. Y sobre la arcilla, pues, el que tiene la posibilidad a la mano. Pues uno maja la arcilla. La prepara y se la ponen en plastos. Sea en una zona articular o sea en la zona abdominal. Para ayudar a un tratamiento por proceso inflamatorio. Por cuestiones intestinales. O por algún tipo de inflamación prostática, etc. Entonces, ahí les voy dejando la inquietud. Para que podamos seguir avanzando. Y después les doy el uso de palabras de acuerdo a la inquietud que ustedes tengan. De acuerdo a la terapia. Para que podamos avanzar un poco. La segunda terapia o la segunda forma de tratamiento. O lo que podríamos decir, ese médico de la naturaleza. Porque estos serían médicos de la naturaleza. Ese segundo médico es la luz solar que llamamos helioterapia. Ya que la helioterapia. Incluso esta mañana me paré yo ahí. Uno porque lo ve si pasa gente. Pero si uno pudiera estar desnudo. Ahí frente al sol. Maravilloso. Debería ser así. Porque la energía solar tiene que pegarle uno directamente sobre la piel. Y a veces uno tiene que una toalla. Que tiene la pijama. Que tiene el pantalón. No. Deberías quitarte los zapatos. Y estar si puedes en ropa interior. Frente a esa energía solar. Pero como hay dificultad para hacer ese procedimiento. Pues uno tiene que estar en ropa. Entonces trata de tener alguna prenda que no sea oscura. Para que te pares frente al sol. Temprano. Ya que los beneficios de tomar el sol. Pueden mejorar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque estimula la glándula pineal. Porque activa la vitamina D. Porque ayuda a disminuir la presión arterial. Porque fortalece nuestros huesos. Músculos. Porque ayuda al sistema inmunológico. Una exposición al sol es suficiente para cosechar todos los beneficios. Que les acabo de enumerar. Y mucho más. Y solo necesito recibir helioterapia. Botones. Átomos. De luz. En mi cuerpo. ¿Ok? Por salud y bienestar. El contacto al sol. Es fundamental. Esa gente que vive deprimida. Esos muchachos que no gustan salir al sol. Esos padres que son alcahuetes con sus hijos. Un hijo ahí metido en una pieza. Con un celular. Con una maquinaria de juego. Ahí echado. Comiendo y durmiendo. Sáquelo. Que va y tome el sol. Para que le quite tanta inercia y tanta pereza. Tanta mala voluntad. Esos muchachos que no se les puede mandar a hacer un oficio. Un mandado. Porque ya lo mandan a uno. Pónganlo a que tomen el sol. Y a que trabajen. A que se muevan. Porque de lo contrario. Van a tener hijos anémicos. Debiluchos. Y con poca capacidad intelectual. Por estar haciendo las mismas cosas todos los días. Luego. De esta terapia. Se necesita. Entrar al baño de vapor. Al sauna. Yo ya les he compartido a ustedes. Y aquí por ejemplo. Nos gusta hacer el enterramiento. Tomar el sol. Cogernos del árbol. Y meternos al baño. Que les he mostrado a ustedes. El bañito que elaboramos. Para recibir el vapor de plantas. Medicinal. Y sudar. Ya que. Algunos de los beneficios. De este tipo de terapia. De vapor caliente. Algunos de ellos. Aquí les anoto. Descongestiona las vías respiratorias. Maravilloso es eso. Saca uno mucha mucosidad. Y respira mejor. Promueve la eliminación de flema moco. Ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Porque abre el poro. Y suelta uno mucha toxina. Mucho veneno. Reduce los niveles de estrés. Uno sale relajado. Y la piel está limpia. Aumenta y mejora la circulación. Reduce el dolor muscular. Rodrigo. Si estará Rodrigo por ahí. A Rodrigo por ejemplo. Que me estaba preguntando. Para que le mande a los pacientes. El baño sauna. Los baños de vapor. Él reduce el dolor muscular. Mejora el movimiento de las articulaciones. Alivia el dolor de la artritis. Mejora la salud cardiovascular. Y promueve la curación. Y destruye ciertas larvas. Y aquí no me voy a extender. Pero es lo que he podido comprobar. Cómo se limpia uno de parásitos. Cuando uno maneja. Los baños de vapor. Dependiendo de las plantas que se usen. Se quita mucho parásito energético. De encima. Se le limpia uno el aura. Ahora. Esta terapia. La podemos hacer. En la casa. Si ustedes se compran. Un tipo sauna manual. Y eso los venden. ¿Sí? Es una especie de carrito. Plástico. Y trae. Para uno encender. Y producir el vapor caliente. Y uno se sienta. Dentro de ese. Carrito plástico. Y queda la cabeza por fuera. Eso los venden. Ya listos. Ustedes pueden pedir. O lo armamos. Yo armé. Hace muchos años. Armé uno con un plástico. Grande. Y me hice un cajón. Y luego. Metía una especie de estufa. Y la ponía a hervir con el agua. Y las plantas. Y eso pues sudaba. Lo que pasa es que es un poco molesto. Un poco gorroso. Pero uno aprende a manejarlo. Y la estufa queda por debajo. Y uno hace como una especie de. 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 Tarima. De. Un pisito. Así como de madera. Y uno mete la estufa por debajo. Y la pone a hervir. Y uno está pisando por encima. Y de esa forma el vapor. Uno lo va recogiendo enredado. Enredado. O envuelto en ese plástico. Y me pegaba unas sudadas con eso. Buenísimas. Entonces. Todos los presentes. No pueden decir. Es que no tengo forma. De irme a un. Donde haya un baño de vapor. Donde haya sauna. Me queda. A kilómetros. Y se me da muchísimo dinero. No. Busquen y verán que pueden comprarse. En uno. Uno ya armado. Para armarlo. Y uno que se puede armar. Queda más artesanal. Pero hay unos que ya los venden. Organizaditos. Y ustedes pueden tenerlo en sus casas. Para ayudarse. Con esta terapéutica. Fundamental. Muy necesaria. En estos momentos. Donde uno no drena. No elimina. Donde está recargado de toxinas. De suciedades. Donde uno vive con las vías respiratorias tapadas. Esta gente que vive a toda hora alérgica. Que cualquier cosita respira. Y de una vez se tapa. Los baños saunas. ¿Sí? Con eucalipto. Con romero. Con menta. Con cedrón. Toronjil. Albacca. O con plantas amargas. Dependiendo como quieras hacerlo. Pero la medicina está dada. Y no te cuesta tanto. Lo que pasa es que hay veces que uno dice. ¿Cuánto me vale? No tengo dinero para eso. Pero el fin de semana te estás yendo de paseo. El fin de semana estás comiendo y bebiendo. El fin de semana estás haciendo un montón de vainas. Pero esto se nos hace demasiado costoso. Y demasiado engorroso. Y mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no nos gusta ayudarnos. Así que los saunas o baños de vapor. Mi recomendación para todos los presentes. Como medicina. ¿Ok? Medicina. Y esta es una de las mejores medicinas que se necesitan en esta época. Donde necesitamos limpiar y depurar el cuerpo. Limpiar la sangre. Un maestro de medicina decía. Eso es como un lavado de sangre. Un lavado de sangre. Luego. Del baño sauna tenemos las aguas termales. Que por. Por. Les. Les cuento a ustedes. Llevo rato que no me escapo por ahí a esos lugares. Y esto es necesario. El que tenga cerca. Vaya. El que le quede a no sé cuántos kilómetros. Y tiene la forma de ir. Vaya. ¿Por qué? Cuando uno se mete a estas aguas. Azufradas. Calientes. Es una medicina. Extraordinaria. Maravillosa. El que tenga problemas de impotencia sexual. Que como que dice. Ay señor. Yo como que. Esto se está muriendo. Váyase para donde haya saunas. Porque el agua. Termal. Agua caliente. Va a ayudarle a activar. La circulación. Hacia la parte fálica. O hacia la parte. De la parte vaginal femenina. O sea los labios femeninos. Sexuales. Que es donde tiene que recibir. Esa actividad de sangre. Para que. Se le retire el frío. O frigidez. Y al hombre la impotencia. Entonces. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a las aguas termales. Mejoramos la. Circulación sanguínea. Y reducimos la inflación. Cuando vamos a los baños termales. Aumentamos considerablemente. La temperatura corporal. Que ayuda a una mejor circulación sanguínea. Oxigenación. Y eliminación de toxinas. Estimula el sistema inmunitario. Y aumenta. Y aumento natural. De la producción de endorfinas. Hormonas de placer. Mejora. El proceso metabólico. Y facilita la digestión. De todo tipo de alimentos. Por eso cuando uno se mete a esos sitios. Usted quiere. Sale y se con ganas de comer. Quiere comida. Produce un efecto depurativo de la sangre. Relaja la tensión. Y disminuye los dolores articulares. Y musculares. La persona que sufre de enfermedades de la piel. Como la dermatitis y la psoriasis. Pueden mejorar gracias a los baños termales. De manera recurrente. Por el agua azufrada. Por eso la pomada con el azufre. Se puede hacer. Porque sirve para la piel. Y quien tenga el cerca. El agua termal. Vaya. ¿Qué hace usted teniendo el dinero en el bolsillo. Y teniendo el lugar a no sé cuántos kilómetros. Y prefiere quedarse viendo televisión en la casa un domingo. ¿Por qué no se va por allá? Tenemos otro médico. De la madre naturaleza. Otro gran médico. Dice que es la respiración y la energía pránica. Maravilloso. Esto es extraordinario cuando respiramos en la mañana. Se los digo porque nosotros lo hacemos. Esto lo mantiene activo el cerebro, la mente. Menos pereza y más energía. Y se necesita hacer respiraciones. ¿Sí? Respiraciones. Pranayamas. Y que se respire el aire lo más puro posible. En un parque. Donde hay árboles. Y los que tengan un campo, una naturaleza. Pues mucho mejor. Pero las respiraciones pránicas. Los ejercicios pránicos. Los pranayamas. Deberían ser parte de la vida de nosotros. Por salud. Por bienestar. Por regeneración. Por desintoxicación. Y por más contacto con la energía. Ya que el cuerpo se va cargando de una vibración bastante nociva. Esa vibración es por lo que piensas, por lo que sientes, por cómo hablas, por cómo vives, lo que comes, donde frecuentas, con quien hablas, con quien te relacionas. Entonces, todo esto genera vibración. La vibración, dependiendo del tipo de vibración que tú conectas, así mismo es la vibración de tu cuerpo, de tus células, de tu mente y de todo lo que eres. Y de ahí vemos por qué tanta inercia y tanta pereza y tanta mala voluntad. Y por qué más inclinación a los vicios, al alcohol, al tabaco, a una mente sucia, descompuesta, a una palabra descompuesta, a un verbo descompuesto. Alimentos siempre, a toda hora alimentos que no sirven para nada, etcétera, etcétera. Y es por la vibración que la persona tiene. Y es por qué cada vez nos vamos enfermando más cuando no debería ser así. Es la vibración que lleva. O sea, falta más energía. Entonces, ¿qué ocurre por acá? Dice por aquí Sandy. Profe, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en la Tierra y hacerlo en la arena de la Playa? La arena de la Playa tiene una vibración. Es arena y tiene la conexión con la sal del mar. Es bueno, muy bueno. Pero donde no hay mar, donde no hay esa arena, pues nosotros vamos es en tierra. Cuando lo trabajamos con la Tierra, directamente en la montaña, en un lugar donde podemos escarbar, es porque ahí tenemos un contacto con los elementales de la Tierra. Y cuando estamos en el mar, hay un contacto directo con los elementales del agua. Bueno, entonces, la respiración, energía pránica, fundamental en la vida. Queremos que haya mejor salud del pulmón, circulación, músculos, que nos sintamos preparados día a día, el contacto con la energía pránica. Luego, nos vamos a besar un árbol. Pero para besar un árbol, es bueno que se quite el zapato. Porque el contacto, caminar en la Tierra, es necesario hacer polo a Tierra. Conectar a la Tierra es descargarse de iones dañinos que pueden estar afectando nuestra salud, enfermándonos, inflamándonos, llenándonos más de tensión, más de estrés, más de preocupación, más dolor. Y simplemente se necesita quítate los zapatos. Cuando uno hace ejercicios pránicos, respiraciones, personalmente nosotros estamos descalzos tocando Tierra. ¿Por qué? Porque se necesita hacer este procedimiento para descargar iones positivos, cargas demasiado altas, para que desciendan a la Tierra. Recuerden que por la planta del Piedivin Chakra, que conecta con el Chakra Muladhara, y este Chakra es de Tierra, y este conecta a la Tierra, para hacer la conexión. Así que los beneficios que vamos a tener caminando descalzos, son tantos, como ayudarnos, pues de hecho, a bajar la tensión, el estrés, ayudamos al sistema linfático, la circulación, vamos a reducir el dolor, ayudar a nuestro ligamento, nuestros músculos, vamos a ayudar incluso a los bebés que toquen Tierra a su desarrollo cognitivo. Y nosotros, pues nos vamos a sentir muy, 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 muy bien, porque cuando uno, incluso está muy pegado a estos aparatos, y uno va y se quita los zapatos, uno descarga toda esta carga electromagnética positiva, pasa a la Tierra y uno recoge unos iones negativos, que están en la Tierra, en la madre naturaleza, y ellos vienen a hacer como el cambio iónico que necesitamos. O sea, más electrones y menos protones en nuestros iones particulares, en nuestros átomos. Así que, besar un árbol trae paz, quieres un amigo a quien contarle las penas, ve y abraza un árbol, y dile a ese árbol que estás cansado de la vida y que quieres cambiar y que quieres mejorar y que te quieres sentir mejor y que quieres botar todo ese estrés que tienes encima. Entonces, quítate ese zapato, abraza el árbol y cuéntale las penas. Recuerda que ese árbol no es un palo ahí seco. Dentro del árbol de pino, eucalipto, el que sea, hay un elemental. Y así uno no lo vea, él te está escuchando. Y esos elementales tienen muchos poderes de la madre naturaleza. Polo a tierra, recuerden. Polo a tierra. Y luego tenemos esta otra terapia que nosotros la hemos hecho aquí a varios pacientes y ponemos el agua a una temperatura que el paciente la soporte y esa agua se ha hecho como una especie de infusión con muchas plantas. menta, hierbabuena, albahaca, cedrón, toronjil, citronela, eucalipto, pino, las que haya. Y esa agua está cargada de todos sus principios activos medicinales. La persona se mete dentro de esa ponchera, se acuesta ahí, nosotros le vamos echando más agua, más agua, más agua encima, hasta que esa agua se ponga fría. Y toda esa vibración y todo ese aroma y toda esa medicina tiene que ser absorbida por los poros y el aroma por la parte vibratoria de la persona. Para que de esa forma genere la salud, la reparación y el beneficio tanto a nivel energético como a nivel celular. Esa es una terapia maravillosa. No se puede dejar hervir las plantas porque se pierden los principios activos, aromáticos. A esta terapia la hemos llamado a hidroterapia con plantas aromáticas. Porque recuerden que también existe la hidroterapia con sal que es para hacer un baño o lavado del riñón. En este caso la hacemos con estas plantas porque la planta aromática repara y ayuda al campo áurico de la persona. Y los aromas reparan el cuerpo y está metido en pura agua con plantas aromáticas. Bien. La otra forma de trabajo ya para concluir es la meditación. La meditación nos permite ya demostrado por la ciencia, por la neurología, por la ciencia del cerebro que cuando uno entra en estado de reparación por un estado alfa, teta, delta, cuando hacemos meditación, cuando hacemos ejercicios pránicos, cuando nos concentramos en el órgano enfermo y le hablamos al órgano y le decimos que se cure, que se sane, que se repare, que funcione mejor. Necesito que ya no siga más enfermo, que la medicina que le estoy dando, que con lo que le estoy tratando es para que realmente se repare, se cure totalmente. Que lo quiero ver sano y esto es muy clave hacerlo en meditación, en oración y alejadito, por ahí, tranquilo, en paz, sin bulla, sin estrés. Así que la meditación clave, muy, muy, muy clave. la meditación, los ejercicios pránicos, los pranayamas, la reflexión, la visualización, el hablarle al cuerpo, el hablarle al órgano, la mente quieta, la mente en blanco, el sentirse en paz. Es una de las medicinas más grandes porque son las que realmente van a ayudar, como les dije al principio, la naturaleza sanando a la naturaleza. Tenemos que entender eso porque es que me estoy tomando una medicina natural. Sí, es un preparado que viene de la planta empacado, es una medicina natural. Pero la verdadera naturaleza es la que sana a la naturaleza. En estos casos, todo lo que hemos venido hablando y desarrollando de terapia y de fórmulas y de medicinas y de recomendaciones es la naturaleza que puede sanar a la naturaleza. La naturaleza es la misma a la naturaleza. ¿Ok? Y esta es una de las técnicas que sirven demasiado para que esto se pueda dar, para que esto se pueda multiplicar. Recuerden de las sanaciones espontáneas de muchos pacientes que se han levantado de varias enfermedades y lo han hecho gracias a que han estado en estado alfa y delta, zeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pacientes más reflexión, más meditación, más paz, más tranquilidad, más amor, más oración, más fe. todo esto lo ha llevado a sanar. ¿Sí? La fe fundamental en uno como ser humano, la fe en tu creencia, en Dios, en lo que tú creas, en lo que tú sientas, pero la fe dicen mueve montañas. Fe en lo que estás tomando, fe en la medicina, fe en tus terapias, fe en el terapeuta, fe en todo. Esta medicina va recomendada para todos los presentes. La técnica de la meditación para lograr la autosanación. Y vamos concluyendo. La aplicación de la terapia de biomagnetismo y las ventosas de acuerdo a donde se necesite es otra forma como operamos con ciertos pacientes y recomendamos a ustedes lo puedan aplicar. Necesario. ¿Ok? El biomagnetismo por su alto poder, por sus beneficios, por el campo magnético, la aplicación dependiendo de donde la coloquemos, el cerebro donde se coloque, ustedes ven que ahí tengo el casco magnético. Entonces, hay paciente a paciente que debe recibir la terapéutica y la ayuda de acuerdo a la necesidad del paciente o la aplicación de la ventosa de China dependiendo de su problema muscular donde haya que aplicarla. Luego, tenemos la cromoterapia que es la terapia de color que se debe aplicar por el equilibrio energético, por la frecuencia, por la vibración del color en los puntos de energía. Después de haber hecho biomagnetismo incluso en las glándulas, puedes poner terapia de color para ayudar al paciente en la sanación. Y esto va a ayudar a los puntos energéticos porque en nuestro cuerpo etérico estamos llenos de colores. Estos colores van perdiendo la frecuencia de la vibración por la misma vida tan descompuesta, desordenada, a nivel emocional que a veces uno tiene. Y a aplicar la terapia es fundamental para que ayudemos a dar un poco de equilibrio energético en esas zonas las cuales se han tratado con biomagnetismo, las cuales se han tratado con alguna energía pránica, con alguna intención. Y luego pues tenemos por aquí algo importante dentro de todos estos médicos, estas medicinas de la madre tierra, la madre naturaleza, de la vida y vaya pues para la pachamama, para la jungla, manigua, madre selva, para la madre naturaleza, pues nuestros respetos y agradecimientos porque gracias a ella tenemos el aire, el prana, el fuego, la energía, el agua, la vida. La tierra que pisamos es sagrada y esa tierra que tú pisas es tan sagrada porque la estamos pisando a ella y ella tiene todo lo que nos permite alimentarnos y vivir. Y tiene millones y millones de hijos elementales que están en la tierra como gnomos y pimeos, que están en el aire como silfos y sífides, que están en el agua como ondinas y nereidas, ninfas de las aguas, que están en el juego como las salamandras y están en el éter como las puntas. Y todos ellos hacen la armonía a través de los elementos para que el humano pueda vivir, pero que lastimosamente el humano es un despiadado, cruel, malvado y perverso que la destruye, que la contamina en sus aguas, que hace mal uso del fuego, que hace mal uso del aire, lo contamina, hace mal uso del agua, llenándola de residuos, de toxinas, de venenos, que hacemos mal uso del juego y con ese juego la quemamos y la destruimos, que hacemos mal uso de la tierra, le echamos toda clase de pesticidas y suciedades y de venenos y de inmundicias, que no respetamos a ese gran vientre, a esa gran madre, a esa gran pachamama. ¿Ahora qué ocurre? Ya para terminar, uno de los beneficios en la salud de nosotros son los ejercicios sanos y la alimentación sana. Difícil en estos momentos con tanto injerto y con tanto transgénico, pero nos toca buscar de lo que podamos, de lo mejor posible, tanto en las frutas, verduras, hortalizas, granos, en semillas, los huevos, el pollo, la carne, el pescado, la trucha, lo que sea, de acuerdo a tus intereses alimenticios, porque en eso no combatimos ni hacemos polémica con nadie. El que gusta hacer de la comida una religión, respetable. Los que no hacemos de la comida una religión, porque pues nos toca comer lo que se nos pone en el camino, pues buscar lo más sano posible. ¿Sí? Lo más sano posible. ¿Para qué? Para que de esa forma pues podamos nosotros estar lo más sano posible y acompañado del ejercicio sano. Sin abuso del cuerpo, sin abuso de la energía, pero sí hay que darle actividad al cuerpo. Hay que hacer movimiento del cuerpo, hay que hacer caminatas, hay que hacer ejercicio, hay que hacer respiraciones, hay que subir la montaña, bajar la montaña, hay que meternos al agua porque ahí está la medicina. El agua, en el aire, en el juego y en la tierra. Se los acabo de enumerar todos como medicina para nosotros. Medicina que le vamos a aconsejar a nuestros pacientes para que lo hagan. Medicina que lo van a hacer tantas personas en su propio beneficio y nosotros se lo vamos a orientar. Si ellos no lo sabían o si lo conocían pero no lo sabían el valor que tiene, se lo vamos a recordar y el que no lo sabe se lo vamos a enseñar para que lo haga. Pero también lo tenemos que hacer nosotros. Los ejercicios sanos, la alimentación sana es lo que nos puede llevar a una mejor calidad de vida. Eso sí, energía pránica, tierra, agua, aire, energía solar, etc. Todo juega un papel importante para la mejor calidad de nuestra vida. Ahora, ya aquí vamos a culminar con algunas fórmulas, preguntas sobre estos médicos de nuestra madre tierra que ustedes quieran preguntar sobre cada una de esas partes que ya desarrollamos, de las cuales acabamos de informarles. Pues, espero que hayan anotado sobre cuál están interesados para que hablemos alguna fórmula y recomendaciones porque pues ya de aquí para allá culmino. Podríamos decir que se termina acá este de ayer para que tal vez más adelante podamos entrar a un campo mucho más profundo de lo que tiene que ver ese origen de enfermedades las cuales se deben tratar las cuales se deben buscar pues ya un campo mucho más energético mucho más allá y pues esto ya tocaría para otro tema porque el tiempo ya no nos dio para poder seguir desarrollando toda una dinámica que lleva a ese otro nivel. Bueno, preguntas, inquietudes? Maestro, yo tengo una pregunta de biomagnetismo, no sé pues este si sea el caso pero tengo esa inquietud de preguntar este a una persona que tiene placas de titanio se le pueden impactar imanes? Está muy buena la pregunta suya sobre las placas de titanio pues en esa zona no va a hacer ningún efecto no hace nada ahí no va a hacer ningún resultado porque pues hay una placa no incluso ni se pega porque tampoco es de hierro entonces no no hay ningún problema entonces pues lo mejor es no poner porque no va a haber ningún resultado pero en el demás cuerpo si se puede poner o sea en las demás partes del cuerpo si nomás en esa donde está la placa pues no verdad? si señora así es si lo puedes hacer muchas gracias maestro te hago una consulta dígame maestro te hago una consulta de todas las este lo que nos mostraste si para ayudar al cuerpo a sanar yo quería saber qué opinión tenés sobre la crioterapia los baños de inmersión de hielo ah lo de hielo es bueno sobre ello si el agua fría es buena especialmente cuando ha habido algún daño muscular eso se lo aconsejan mucho a los deportistas y yo le puedo decir que uno meterse en una en un en un río en un lago o o que le tocó meterse en un lugar en una ponchera con agua fría bueno yo he visto que se lo que yo te he preguntado maestro es si has visto que se hacen inmersiones en cubetas de hielo si eso es igual si es bueno lo que pasa es que hay que tener uno como por ejemplo la ponchera que les mostré a ustedes uno la llena con agua fría y se puede meter ahí y quedarse aguantar lo que más pueda lo que pasa es que cuando uno se baña con agua fría que este es una medicina porque la mayor parte de gente que hace aún viviendo en tierra caliente abre ahí el grifo y y como pueden medir el calentador entonces a todas ahora se están bañando con agua caliente grave error dañino perjudicial a no ser que hay una necesidad ya pues que uno tenga que bañarse con el agua caliente pero todo aquel que bañe con agua caliente vuelve la piel más perezosa afecta la circulación cierra poros o sea hace mucho efecto que no es tan bueno porque después de que uno se baña con agua caliente le coge un frío o sea tú jala frío hacia el sistema nervioso hacia la piel hacia la sangre si uno maestro se está bañando con agua caliente como vos decís y después termina dándose con agua lo que más aguantes en frío eso es beneficioso o no si podría servir a hacer el cambio pero terminar con alta agua fría por un buen tiempo porque o sea no es recomendable el agua caliente estudian ustedes los botánicos antiguos y todos ninguno acepta o aconseja agua caliente antes dice un chorro de agua fría por la espalda si y por las piernas y al frente y por ejemplo el agua fría yo por ejemplo aquí en la casa yo quite esa cuestión yo hace mucho rato cual calentador si hay una necesidad calentamos el agua porque tocó cuando toca un agua tibia la dama cuando tiene periodo menstrual cuando tiene los cólicos que se va a bañar con agua fría los primeros tres días cuando puede generar pues de hecho espasmos contracciones cólicos entonces la mujer debe evitar bañarse los primeros tres días por los altos niveles de temperatura y si llega a hacerlo no se bañe con agua fría para que reduzca los cólicos el el agua fría maravilloso porque después de que uno se vaya con agua fría el cuerpo jala la temperatura de adentro hacia afuera para generar el equilibrio térmico o sea el mismo cuerpo produce una temperatura pero cuando se echa agua caliente tú lo que haces es darle frío a la parte externa del cuerpo y ese frío con la temperatura que se está generando por el agua que te estás echando pues no hace equilibrio térmico por eso la gente queda como sintiendo frío después de que se baña con agua caliente no es igual la piel se hace más perezosa no activas el sistema nervioso y eso son cuestiones de hábito la gente a toda hora es no porque es la caliente hay personas que tienen temperaturas altísimas bañándose en todos los días si entonces para uno para uno ahorrar eso lo que tiene que hacer es quite ese aparato de ahí porque si no todos los de la casa se van a bañar siempre con esa agua así y eso no es tan bueno con respecto a lo que su merced está diciendo y a lo que dijo la señora es que ahorita está muy de moda lo de las inmersiones del hielo por lo menos acá en Colombia está muy de moda pero pero mi pregunta es por ejemplo una persona que tiene problemas articulares que tiene artritis que tiene artrosis y eso al meterse a esa inmersión eso no generará como más dolor pues por el frío que llega a la articulación pues creo que tú ya lo has estudiado y sabes que así es una persona con inflamaciones desde el punto de vista o sea que tenga artritis o problemas articulares fuertes o que tenga afectada la circulación pues se mete en lo frío y hace la circulación más lenta y la presión anterior se le baja más o sea hay que ver qué tipo de pacientes quieren meter ahí en esas inmersiones de agua fría ¿no? de hielo y el tiempo que lo van a dejar le pongo un ejemplo mi persona yo he estado en lugares donde es una quebrada y usted mete el dedo y es agua frísima demasiadamente fría entonces yo me he metido a chapearme ahí a bañarme unos cuantos minutos frío 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 ya uno sale y el cuerpo recupera temperatura y uno siente un beneficio pero no es igual decirle a una persona con un problema cardiovascular con una deficiencia circulatoria venga lo meto en esta agua fría porque esto es una medicina para él no va a ser bueno entonces considero que el que hace esta terapia pues tiene que saber qué tipo de paciente va a meter ahí bueno profe dígame Blanca le quería preguntar ¿la arcilla sirve para la parte del útero y otra pregunta es ¿qué sirve para deshacer los quistes y para los problemas del útero? gracias está muy buena la pregunta recuerden ustedes hacer preguntas de lo que ya pasamos porque ya el tiempo se nos está agotando hablamos de la alimentación ejercicio la terapia de color hablábamos del magnetismo de de las ventosas hablábamos de la meditación como buena técnica de reparación en la salud la hidroterapia con plantas aromáticas estuvimos hablando de hacer polvo a tierra abrace el árbol la energía pránica la respiración las aguas termales lo que es el sauna baño de vapor lavado de sangre la helioterapia o luz solar y enterrar al paciente ¿sí? en la tierra o aplicar arcilla por ejemplo blanca en este momento dice que que la que la la arcilla si se puede colocar en el bajo vientre hacia la parte del útero si la dama no tiene cólicos si no tiene periodo se puede poner cuando hay inflamación del útero cuando hay inflamación en los ovarios en el colon se puede poner mientras no tenga cólicos o el periodo menstrual y la otra que me preguntaba será blanca si que 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 puede servir para deshacer los quistes o algún para sanar el útero que tengan algún problema de pronto de una masa o algo que esté pegado ahí en el útero la parte bueno primero es bien la parte médica los exámenes y los estudios que la parte médica da y ya tú te podrías guiar hacia unas medicinas que se pueden manejar pero no pues no me voy a extender ahí porque por mí le digo todos lo están y pues pero se podría pues dar una fórmula y compartirse por el grupo ¿listo blanca? ok profe muchísimas gracias bien ¿alguien más? ingresando un humo por aquí sí hermano sí hermano Edison en cuanto a la helioterapia yo la venía realizando porque la aprendí hace algunos años pero ahí me la enseñaron fue recibirla directamente en los ojos que sin parpadear en mi testimonio es excelente a mí me ayudó muchísimo muchísimo a hacerla tipo 6 o sea cuando está empezando a salir el sol y ya cuando se está ocultando después por ejemplo de las 7 de la mañana que ya es como más fuerte no no porque pues que de pronto podría lastimar ¿qué opina su merced? sí es que aquí aquí si pones los ojos y pones el cuerpo todo te va a dar pero ten en cuenta que esa 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 salida del sol esos primeros rayos 6 de la mañana 7 de la mañana la primera saliendo del sol es la de los ojos porque tú puedes observar el sol pero ya después 7 de la mañana si la vas a recibir pues no te pongas a mirar el sol porque ya sabemos que no es beneficioso pero si le va a hacer beneficio para todo el cuerpo sentir esa temperatura esos rayos solares que le den calor al cuerpo eso penetra los poros llega hasta los huesos entonces es es muy beneficioso la helioterapia o la luz solar es una medicina bueno ¿quién más? porque pues espero que que haya llegado a todos ustedes que me les haya gustado que por favor les pido en el grupo compartir mensajes ¿sí? por favor ese es ese es el favor que les pido como muchos no se pudieron conectar entonces dejen sus mensajes como les pareció el taller valió la pena haber aguantado todo este tiempo haber compartido las preguntas las respuestas lo que se explicó si les llamó la atención les gustó dejen un comentario sano bueno para que motivemos a los compañeros para una próxima para que nos acompañen para que participen para que saquen el tiempo porque a veces es eso sacrificar una o dos horas es nada para todo lo que uno puede aportar aprender y seguir creciendo ¿quién tiene algo más que decir? sobre todo lo explicado sobre todas las orientaciones que hemos dado paso a paso una por una yo profesor dígame una pregunta eh usted se le ve su piel más bonita y como más vitalidad ¿qué hizo de cambio? ¿se ve mejor su energía su piel todo? con lo que hacemos lo que tratamos de hacer aquí lo que les decía la tierra lo de los saunas lo de la energía solar y lo que es el manejo de la energía pránica o sea la respiración es una ayuda muy grande para nosotros si uno no maneja la respiración o por ejemplo si nosotros no la estuviéramos haciendo créame que yo ya estaría todo pelón se los puedo decir ya estaría todo pelón en la cabeza ¿por qué? porque uno hace mucho desgaste con los estudios con ir y venir con una cosa con otra la cabeza es donde más se desgasta uno a nivel de energía y ahí es donde más sufre el cuero cabelludo por eso no crean ustedes que es regalado cuando uno se está poniendo pelón se le está cayendo el pelo por partes cuando nos están saliendo mucho las canas cuando cuando uno siente mucha debilidad en la cabeza cuando uno siente que que todo se le olvida que vive lleno de sueño que vive con agotamiento mental eso es el cerebro pidiendo energía pidiendo ayuda como uno no se la da pues uno lo que hace es que multiplica los efectos de todos esos síntomas y empieza uno a sufrir de muchas situaciones y esto que les enumero eso es parte de la vida que debemos ponerla nosotros para ayudarnos y uno se lo puede mandar a los pacientes no es fácil porque no todo paciente lo acepta pero uno lo recomienda pero lo primordial somos nosotros los que la tenemos que hacer es lo que le puedo decir maestro una preguntita hay que saber respirar cierto porque hay que saber respirar no solo es tomar el aire y ya cierto si la respiración pránica tiene varios niveles si ustedes van y estudian la yoga pues ahí le van a hacer remontones de cosas que eso es para el que se dedica a la yoga pero pero uno podría tener movimientos respiratorios como ya les he explicado en ocasiones que es por decir una rotación de ejercicio de la cabeza uno comienza y exhala adelante inhala y exhala y tienes que tratar de llenar el pulmón y luego haces por el lado izquierdo y derecho tienes que hacerlo aproximadamente unas 30 veces por cada lado y luego viene el derecho al izquierdo profundo y luego rotas la cabeza de izquierda a derecha o perdón de esta forma llego izquierda porque va hacia el lado derecho 30 y luego te regresas cuando termine las 30 por este lado vas a quedar como mareado entonces te regresas 3 veces al lado contrario te regresas por 3 veces respirando y de esa forma no te queda ningún mareo el otro ejercicio es cuando termina uno de estas esta serie entonces tú estás con los pies firme y los brazos abiertos si entonces baja los brazos hacia el cuerpo y respiras en dos partes y exhalas en dos inhala exhala tienes que botar todo el aire todo y cuando respiras inhalas y llenas todo el pulmón y lo tienes que hacer por unas 30 40 o 50 veces no es fácil tenemos que comenzar 5 veces después la subimos a 10 después 15 veces y así ¿por qué? porque uno se siente que se cansa un poco más porque estás llenando el pulmón total entonces cuando tú levantas el brazo las manos están así cuando levantas el brazo y lo llevas a la mitad el brazo queda así la mano ¿si? cuando vas a tocar las dos manos giras la palma de la mano la giras para tocar arriba por encima las dos cuando bajas vuelves al mismo punto de la mano y luego la volteas para llevarla a la pierna ¿me entendieron? queda claro ¿si? sí muchas gracias maestro ok listo ¿alguna pregunta de lo anterior? maestro una pregunta sé que los días que estamos las mujeres con periodo menstrual no podemos meditar pero si podemos hacer las respiraciones ¿o no? lo contrario cuando se tiene periodo pues se debe editar los primeros tres días no hacer respiraciones ni producir mantras o sea como palabras de poder pero puede meditar puede orar puede reflexionar puede sentirse en paz puede hacer muchas cosas pero no no hacer mantralizaciones y si hace respiraciones son respiraciones suaves pues porque está con el periodo no tener relaciones sexuales con el periodo no bañarse los primeros tres días con agua fría es con el periodo si se va a bañar bañe con agua tibiecita quítele el frío al agua no debería bañarse pero pues es difícil que una dama diga no es como yo no me voy a bañar se sienten sucias imagínese entonces pues bañe pero quítele el frío al agua y no tengan relaciones el que el tener relaciones con el periodo menstrual que eso es una cuestión que ofrecen hoy en día y que enseñan es un grave error supremamente grave error ahí les dejo esa nota por aquí nos dice Marta muchísimas gracias profesor Edison valiosa enseñanza así sanamos naturalmente gracias por tu tiempo y dedicación gracias a ti Marta Blanca Jacqueline dice gracias profesor valioso la valió la pena todo este tiempo en esta clase como en todas las que me he conectado Dios le pague para ti Jacqueline y Heidi también dice que gracias por acá por por la clase espero que a todos les haya servido que les haya gustado que les haya llamado la atención para hacer alguna de todas estas orientaciones para nuestro propio bien dígame profe te hago una última pregunta anteriormente el señor Rodrigo había hecho una pregunta sobre bueno ya artritis artrosis que ya está en el cuerpo que tocaba nos decías vos la parte de ya medicina y que podrían llegar a ayudar las plantas cuando vos hablas de medicina es ayudar a la parte de colágeno verdad creo yo la medicina la medicina es por decir cartílago colágeno minerales calcio oligoelementos cloruro glucosamina dependiendo del paciente lo que le vayan a mandar bien y hay alguna fórmula de plantas que pueda ayudar a esa regeneración del colágeno por ejemplo o no es muy fácil con planta para que vaya a regenerar directamente colágeno pero si se puede ayudar con algunas que pronto le puedan sentar bien que no le vayan a caer pesado pero que vaya directamente a que regenere como tal hay que tomar medicina y hay que aplicar terapia incluso en las zonas si duele mucho hay que aplicar esa comida que hay con huesos y demás que algo de eso tendría que investigar creo que eso ayuda mucho si si claro porque es que hablando de desgaste es desgaste María maestro aunque la planta de cola de caballo ayuda mucho a eso también si se usa por ejemplo la cola de caballo hoy estamos usando mucho la árnica se usa con la con la con la planta uña de gato hay una planta que se llama que se llama huesito que se recomienda porque sirve para los huesos hay una planta que se por ejemplo la semilla de la semilla de esta pequeñita blanquita la que tiene mucho calcio y sirve también para los huesos el ajonjolí se le dice ajonjolí yo creo que usted la conoce se la echan incluso hasta los panes en los cereales esta tiene mucho calcio es muy recomendado para los huesos para las articulaciones para prevenir la osteoporosis porque tiene altos niveles de calcio es el mismo es el mismo sésamo que conocen ajonjolí sésamo es el mismo el mismito total profesor y la linaza no sirve para eso la linaza la linaza tiene ciertos niveles de minerales vitaminas es 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 húmeda su producto es alcalino se podría tomar en un licuado en un preparado con el sésamo por tener calcio y serviría también lo que pasa es que es mucho más lento pero pero nada perdemos porque uno lo puede tomar como bebida ordinaria durante mucho tiempo no le hace daño a uno y a la par se va ayudando con medicinas alternativas para ir haciendo un mejor efecto tener un mejor resultado si señor gracias bueno alguien más porque ya nos quedan 5 minuticos maestro Ludivia esas esas gelatinas que se hacen con las patas del pollo o que se hacen con la mano de res esas pueden servir para esa artrosis o no si tomada consumida por ejemplo la gelatina es buena porque es puro colágeno natural y y les doy una mira el que el que utilice el de la mano de res o el que utilice el de la el de las patas como tú dices preparada esa gelatina debe consumirla y se le recomienda que se aplique yo les he dado esa fórmula a ustedes es muy buena y esto pues es bueno que se hable porque hay pregunta pero es que la cuestión es que si no se hace pregunta y no se asocia a la pregunta pues no se habla y no se puede explicar porque pues el cerebro no trae la información la mente cuando uno consume la gelatina que sirve para las articulaciones que ayuda para el piel la piel el cabello las uñas etcétera he recomendado que se use el tuétano de la pata de la mano de res esto recuerda que se los he compartido varias veces cogen de unas cinco manos o patas de res el tuétano que hay por dentro del tubo del hueso ese tuétano se pone a freír a fuego lento hasta que suelte todo el aceitico ese aceitico se aclara y se pone en otra vasijita en otra pailita y le echas un cuartico de iba a decir alcohol pero si es alcohol lo que llamamos el alcohol que toman las personas no es etílico sino el alcohol normal que se consume que compran donde venden el trago pues ese alcohol se mezcla con ese aceite que quedó y luego la persona todos los días se va a untar en la articulación en la coyuntura ese producto y luego se tiene que envolver un plástico o un producto una 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 especie de como decir yo digo hoja de plátano porque la hemos hecho mucho con hoja de plátano o con un tipo de plástico mezclado con papel y uno lo envuelve en la articulación después de haber untado bien el aceite en la articulación uno lo envuelve y lo envuelve con trapo con una alguna frazada y lo deja ahí de un día para otro para que la piel pueda absorber esas células madre pueda absorber ese aceite y lo hacemos con alcohol porque el alcohol es un vehículo que permite abrir el poro y hacer que llegue más rápido a la célula el aceite el producto los principios si hermano pero si no se consigue de pronto ese alcohol se puede hacer en aguardiente porque yo he visto que acá hay una hermana yo he visto que acá hay una hermana que prepara no con el tuétano sino con la coca y la marihuana en aguardiente y le funciona muchísimo si claro porque el alcohol es un vehículo pero estamos hablando de una fórmula que es con aceite porfa entonces esa fórmula esa fórmula la explico es por las células madre recuerden que el tuétano es pura células madre y ellas son las que van a entrar por el tejido para generar reparación la coca y el cannabis ellas son más desinflamatoria circulatoria etcétera si ayudan pero el aceite contiene esas células madre como las que están a nivel de la zona del ombligo como las que están en otros puntos en la médula esa célula madre es regeneradora entonces esa es la que aconsejo consumiendo la gelatina que nos estaba hablando Ludivia creo Edison dígame y lo más importante sabemos que lo articular es emocional verdad todas enfermedades hay que trabajar el perdón muchísimo en esa parte porque me puedo hacer de todo pero si no trabajo lo emocional es un poco complicado ¿no? si lo que dice Fénix estamos de acuerdo porque mire cuántos pacientes usted le compra medicina incluso yo me he encontrado con pacientes que dicen es que no creo que lo que usted me mande porque mire me han traído medicina de Estados Unidos mis hijos donde sea pero no claro pero es una señora un señor que vive lleno de cuestiones si todos los días usa su quejadera para llamar la atención y a toda hora dice que esto no sirve que esto tampoco que para qué que yo no puedo o sea si no mejora su parte emocional si no cambia su actitud mental si no pone un positivismo de lo que va a hacer pues esto nunca le va a servir puede tomarse gelatina puede comer de todo productos que vengan del exterior se le puede poner el aceite en las coyunturas se le puede poner medicina puesta directamente sobre las articulaciones pero esto no va a generar mucho resultado porque lo que dice Fénix es real a veces la parte mental y emocional de uno no ayuda y son pacientes que quieren quitarse en un problema ya así por arte de magia y simplemente ya sáneme pero no quiere hacer conciencia de que su problema lo trae por su abuso de vida de tantos años profesor se podría complementar con el par gen para los que hacemos biomagnetismo en la articulación si por ejemplo si se llega a untar el aceite y se envuelve la coyuntura toma la gelatina y le pone imanes en positivo en la articulación y el punto gen excelente Rodrigo listo gracias ok hermano una pregunta bueno su merced dice que es el aceite que es del tuétano o sea lo que va por dentro de ese hueso o sea que ese aceite que sacan las señoras que hacen la gelatina como tal que es como de toda la pata ese no funciona ese es el aceite que sale como tú lo acabas de decir de la piel de la pata ese ya sirve para también sirve para masajes mezclados con otros productos y también sirve para el cabello y también sirve para muchas otras cosas pero el que me refiero es el del hueso el que está dentro del hueso ok esta semana lo voy a hacer porque con eso me voy a regenerar una vértebra yo tengo una discopatía yo tengo un desgaste entre el 4 aunque ha venido disminuyendo hartísimo entre el 5 y el S1 yo tenía 3 3 discopatías y con tanto que me he hecho y eso ya solo tengo la de la el 5 y la S1 que pues para mí eso es un gran avance es total porque es una vértebra claro profe dígame se dice que se hace con el alcohol pues el aceite este se revuelve con el alcohol y puede ser alcohol de 90 aguardiente es mejor ah bueno el aguardiente pero si uno no tiene aguardiente que por ejemplo por acá no le toca usar de ese 96 el que tenga ah ok profe gracias el que no el que no se aconseja es el etílico el de la el uso externo ese pues no ha sido a no ser que toque porque tocó pero el que se aconseja es ese aguardientico normal de los estanques que la gente le gusta tomar cada rato por ahí para meterle candela al hígado ese se compra media botellita de esa y se la mezcla el aceite y ese es el que va a aplicar y no sirve otro otro trago que tenga también pues como un alcohol si no llega la vende ese y tiene ron pues le echa un poquito de ron pues no hay de lo porque eso tienen un nivel de alcohol mucho más alto que el aguardiente muy muy entonces le tiene que echar menos cantidad porque el nivel de alcohol es mucho más alto ah listo profe bien alguien más porque ya nos ya nos damos a a concluir creo que todo lo que pasamos las últimas diapositivas como que muy poco les quedaron a ustedes en en el recuerdo o considero que pues la entendieron muy bien porque el de la luz el de las terapias con luz si hubiera querido que hubiera pues andado un poquito más en ella pero pero la entiendes cierto comprensí todas 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 las entendí yo por eso no casi preguntas en ellas porque si todas todas son muy sanadoras y todas sirven enteramente profe me quito el sombrero con usted lo felicito ese es el objetivo que le sirva que le sirva la parte yo la parte de la hidroterapia me llama la atención es el recipiente a donde está el paciente esa tina que material puede ser porque acá venden unas acá en Villavicencio no sé si su merced las conozca es como esos posuelos a donde las vacas toman agua en este material se podrían mandar a hacer esas las venden esas las venden creo que son como de color negro como si fueran de 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 esa le sirve si sino que o sea yo estuve tentada a comprar una pero me me contuve fue porque porque pensé que de pronto al echarle agua caliente de pronto soltara pues químico del material con el que está elaborado esa tina y por ejemplo si tiene entonces blanca pues mándate a hacer una cerámica de las que hacen de las que tienen en los fibra fibra de vidrio de fibra de vidrio de esas de las que tienen en los hoteles de esas que hacen en toda puedes hacerte una de esas lo único que te puedo decir es que eso pues ya tiene otro valor eso cuesta bastante dinero profe yo la estuve cotizando y vale un ojo de la cara si son costosas porque no hay que eso es otro material muy diferente profe con referencia a esto de la de la de lo de la de la de la cuando ya la persona se hizo el baño pues yo tengo entendido que a uno le dicen que se haga un baño y que se lo haga sobre una ponchera para que todo lo que si uno votó no se vaya a quedar impregnado ahí y que fuera eso lave esa parte ahí que que limpieza se hace en especial o no se hace ninguna limpieza en especial cuando uno ya se limpia normal pues se sabe que se va a lavar bien pero digo yo alguna otra limpieza para que no quede no haya quedado algún residuo de esa energía que soltó la otra persona o no o no hay que hacer la mayor parte de las veces cuando uno hace estos baños de plantas así que la persona queda en el agua con las plantas temperatura etcétera lo que pasa es que los ojos no le permiten ver uno más allá pero esa agua queda mucha carga de ciertos ciertas larvas ciertos tipos de parásitos ciertos mosquillos que quedan ahí entonces lo que uno hace es que saca y luego hacemos una lavada y pues yo como en el lugar mantengo haciendo ciertas limpiezas casi a diario paso ingreso etcétera pero si es aconsejable que la persona al menos tenga algún tipo de alcohol con plantas amargas y uno empapa trapo y con esa limpia el lugar donde en posa donde se aplica el agua y todo para hacer una limpieza para hacer una depuración el lugar debe tratar de mantenerse limpio de vez en cuando un que otro saumerio que pueda realizarle con plantas es bueno o con lo que ya les he explicado muchas veces cómo preparar y eso hace que el lugar del depurado esté limpio porque sí o sí donde hay humanos hay suciedad cuando uno hace este tipo de terapias se suelta mucha cosa mucha cosa queda en el ambiente por eso la limpieza la depuración es buena para que pues eso no se quede y se destruye eso se desintegra en otro nivel entonces la pregunta tuya es muy buena todo donde se hace procedimientos uno siempre luego debe terminar haciéndole un buen aseo energético después de que se van las personas después de que la persona se ha hecho terapia entonces quiere decir que se le hace limpieza en todas partes lo mismo que por ejemplo cuando usted hace lo de la pirámide uno va a poner al cliente en la pirámide entonces ya cuando el cliente se va también limpia uno ese espacio o ese espacio ya ustedes vieron que el lugar donde estoy es un lugar abierto yo allá uso mucho los aumerios otra pregunta profe esa pirámide cuesta mucho cuánto le costó de la mando nosotros mismos la hacemos tú la puedes llegar a hacer tener que buscar la tubería conseguir para poder hacerla entonces dependiendo del tamaño que quieras hacerla así de acuerdo al tamaño pues así mismo te cuesta dinero y trabajo para armarla a no ser que consigas una persona que sepa y te la arme y te consiga todo ok pero está súper la pirámide ok alguna otra duda alguna otra aporta alguna otra pregunta sí 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 lo aprovecho porque yo estaba también con lo de la pirámide de hecho ya estuve cotizando porque pues para comprar alambre de cobre el grueso porque las varillas de cobre a cambio de licencia son muy caras entonces yo lo estuve cotizando en alambre de cobre pero es pero me ha generado una pregunta eso no atrae al tenerlo pues en la casa y esto eso no atrae los rayos de las tormentas hermano Néstor mi hermano Edison no porque los rayos pues porque como dicen que el cobre atrae que el cobre es electromagnético y que atrae entonces yo pensé que de pronto pues atrae en caso de una tormenta o algo pues que atrajera los rayos no pues hasta ahora que yo sepa que alguien hizo una pirámide y le cayó un rayo encima no ha encontrado esa información antes antes los beneficios que se reciben son muy grandes porque cuando uno está dentro de la pirámide se siente uno que puede mantener un mejor manejo de la mente y otras cosas ahí y pues le aconsejo si quiere hacer una pirámide hágase una pirámide con tubería con tubo de cobre si le vas a invertir inviértele de bien si el tubo el tubo ese yo la yo la coticé en el tubo este que utilizan para el gas que viene en cobre si es que tiene que trabajarlo tiene que hacer medidas los codos etcétera tiene que organizar la pirámide que va encima en la punta que es una pirámide chiquitica tiene que hacer un procedimiento y es una inversión entonces si van a hacer eso hagan una inversión bien hecha un trabajo bien hecho para que le sirva para mucho tiempo el que se ponga a jugar con alambre de cobre pues es más peligroso ahí sí que le caiga un rayo bueno ¿quién más? quedamos ¿cómo? yo pensaba hacer la pirámide con con tubo este de aluminio pero como tengo un alambre de cobre que hay ahí pues pensaba pues pensaba meterle el alambre de cobre por dentro para que generalizar la 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 energía pero no tiene que ser entonces el tubo de cobre cobre mire la persona la persona la pueden hacer en aluminio la pueden hacer hasta en madera como quiera lo único que al hacerlo en cobre es por el metal porque el metal es como un metal neutro entre el oro y el hierro y es muy equilibrante y energéticamente en la salud es muy beneficioso y y es un aislante porque lo que pasa es que los cuatro puntos cardinales vienen corrientes de energía tienen ciertas vibraciones entonces cuando uno está metido en el cobre se corta esa vibración por eso se siente una mejor conexión pero no estoy diciendo que no se puede hacer con con alambre o con otro material no ustedes haganla como consideren si la quieren hacer con alambre si la quieren hacer con madera si la quieren hacer en unas láminas no sé de qué material eso ya es como uno pueda como el uno considere yo digo así en cobre en tubería porque es muy aconsejable pero si uno no puede y le tocó en otro material o mezclado con otro material porque quiere hacerla pues háganla que la cuestión es querer hacer un producto que le sirva simplemente mi orientación es eso por la vibración y por lo aislante que contiene el cobre y más por la por la ubicación en pirámide que esto pues tiene una conexión de energía con la persona y y es es muy bueno supremamente bueno entonces pero es es respetable de cómo la quieran hacer ustedes ok gracias profe bueno muchachos espero pues que a todos ustedes les haya gustado este taller que lo tengan en cuenta que dejen sus comentarios en el grupo para que se animen para el próximo taller que vamos a hacer y que tengan en cuenta ustedes toda esta terapéutica todo lo que hacemos porque esto es para nuestro beneficio ya ahorita en unos 15 días tenemos el curso de biopraxia cuántica que es exclusivamente sobre el biomagnetismo las emociones el trabajo sobre la columna este ya va a ser un curso que va a ser muy interesante es bastante ya más desarrollado para el que vimos hace un tiempo atrás y espero pues que los que quieren seguir avanzando tengan en cuenta ese curso para que nos acompañen va a estar bueno 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 y va a ayudar mucho para seguir creciendo dentro de nuestra terapéutica trabajando con el biomagnetismo la bioenergética y todo lo que les voy a entregar de material en ese curso en relación al tratamiento desde las vértebras desde la columna con el sabio uso de toda la terapéutica que hacemos para ayudar a los pacientes no solo desde la parte física sino desde la parte también emocional porque cada vértebra está relacionada con esa parte también emocional de nosotros así que ahí les dejo el diatico y ahí estaremos en contacto por medio del grupo y de lo que estamos pues compartiendo constantemente el día de mañana tenemos una salida por youtube y va a ser una información interesante sobre la biopraxia cuántica así que los que tengan tiempo mañana 6 de la tarde hora de colombia los estaré esperando por youtube para que nos acompañen y tengan una información sobre lo que es la biopraxia terapéutica energética a nivel emocional por el canal de youtube agradecemos a todos esperamos seguir para adelante que les haya encantado lo que se desarrolló que lo pongamos en práctica y que lo compartamos con muchas más personas que lo necesiten ese es pues nuestro deseo y les deseo pues muchos éxitos a todos a todos los que participaron en el día de hoy muchas gracias y les deseo pues lo mejor para ustedes y sus familias gracias maestro muchas gracias infinitas peticiones para todos gracias muchas gracias maestro muy amables gracias maestro gracias maestro gracias maestro gracias maestro